Vamos a ver el pronóstico extendido y hablamos del día martes, donde vamos a tener aquí una jornada con cielo entre despejado, ligeramente nublado. Seguimos con el ambiente entre fresco a templado durante la mañana. La mínima se ubicará en los 16 grados y una máxima ya de 28. Ya se instala el ambiente cálido en horas de la tarde. Cielo con poca nubosidad durante toda la jornada. Seguiremos con poca nubosidad durante el día miércoles, donde aquí se marca aún más el ascenso en la temperatura con el ambiente. Templado en la mañana, 17 grados de mínima y una máxima ya de 30 grados. Ya entramos dentro de ambiente caluroso en horas de la tarde. Jueves que continúa con buen tiempo y con ascenso de temperatura, 19 grados de mínima y 31 grados de máxima. Como se ve, la semana se presenta con buen tiempo, con temperaturas que irán ascendiendo con el transcurso de la semana. Ya promediando la semana, mantenemos ambiente caluroso en horas de la tarde. Ambiente caluroso que se mantiene durante el próximo día viernes. Y a partir de la noche del viernes volveremos a hablar de chances de lluvias y tormentas que se pueden extender durante la primera parte del día sábado.